Música ¿Dónde está la gente que puede estar, eh? ¿Dónde está mi pueblo? Muchas gracias, muchas gracias Música Especialmente para el doctor Heráclito Que está por ahí La juventud no conoce esto La mejor música de bailar Música Tiene mi negra Un salero Que nadie lo puede imitar Que como baila esa morena Al estilo de la capital Tiene mi negra Un tumbao Que todos la quieren bailar Que como baila esa morena Todos la quieren gozar ¡Oye! Esperen, 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 con los manos arriba ¡Están gozando! ¡Oye, qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Y como baila esa morena ¡Ay, qué bonito es! Y como baila esa morena ¡Ay, qué bonito es! Y como mueve la cintura Y como mueve los pies Ese ritmo que yo traje de la capital Ese ritmo que yo traje de la capital La gente en pedaz La gente en pedazale No quiere imitar La gente en pedazale No quiere imitar Como mueve la cintura Y como baila esa morena ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vámonos! Esto es Chiqui Tom Pedro Heredia Muchísimas gracias a Pedro Esto es Regidor Humilde Muchas gracias ¡Vámonos! Que vi más pedazales Mi pueblo querido Que vi más pedazales Mi pueblo querido Este es el lugar Donde yo he nacido Este es el lugar Donde yo he nacido Que vi más pedazales Mi pueblo querido Que vi más pedazales Mi pueblo querido Este es el lugar Donde yo he nacido Donde yo he nacido ¡Maestro! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, muchas gracias